Música Muy buenas chicos estamos de nuevo en Minecraft Patreros Un nuevo mod para Minecraft 1.6.4 En este caso he vuelto atrás Porque es un mod muy 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 especial Es un mod que yo pensaba que se había perdido Que no se iba a actualizar Pero finalmente para mi sorpresa lo han conseguido Se llama Star Miner o Star Miner o como queráis llamarlo Yo lo llamo el mod de la gravedad Y bueno es una pasada Añade gravedad a Minecraft Que bueno gravedad está Pero es una gravedad plana Esto nos añade una gravedad Bueno es suprema es una gravedad única No se como explicaroslo Pero cuando me veáis haciendo el pequeño gameplay Que voy a hacer tras enseñaros lo que son los bloques Y los crafteos de este mod Yo creo que os va a quedar bastante claro De que se trata este mod Por lo tanto puede durar no se una media hora Más o menos este mapa Y nada espero que os guste Espero que a todos os agrade Y si no pues vamos a intentarlo de todas formas A ver bien He dado la vuelta He dado la vuelta No se como pero he dado la vuelta Bien Para empezar Como vamos a empezar Venga vamos a darle al inventario del creativo Y vamos a enseñaros todos los bloques que tenemos ¿Vale? Por un lado tenemos esto El Gravity Core Que es lo que va a causar la gravedad En cualquier sitio donde nosotros lo pongamos En este caso me lo voy a dejar en el inventario Y vamos a hacer alguna prueba después Pero en este caso todavía no También tenemos el Inner Star Core Bueno antes el Gravity Core se hace de esta manera Y bueno necesitaremos el Inner Star Core Y el Outer Star Core Para bueno realmente como si fuera El interior de una estrella Y el exterior de una estrella ¿No? Más o menos para eso servirían los bloques Para designar lo que es el interior y el exterior Tampoco es que tengamos que echarle mucha cuenta a eso Pero bueno el Inner Star Core se hace de la siguiente manera Y el Outer Star Core se hace de esta otra Realmente el interior es mucho más pesado Como veis oxígena, hierro y cristal tampoco están pesados Pero el Outer Star Core pues es como que lava, tierra y sandstone ¿No? Es como si fuera la superficie de esta estrella o de este planeta De lo que sea ¿No? También tenemos diferentes objetos Por ejemplo tenemos el Gravity Wall Que se hace con 3 Outer Star Core Que es justamente lo que he estado pisando Y gracias a lo cual yo he podido estar en la parte contraria De esta pequeña superficie sin caerme También bueno pues tenemos el Gravity Controller Que esto va a afectar sobre todo en el Gravity Core El Solar Wind Farm Que esto de momento no he llegado a comprender su funcionamiento También está pero no lo llego a entender todavía El Navigator Que realmente es como si fuera pues una antorcha Más que nada Y bueno pues esto es lo mismo Es el mismo crafteo ¿No? Tanto para arriba como para abajo Y después tenemos Vamos a venirnos Vamos a venirnos al Inner Star Core Y vais a ver que tenemos el Star Controller Que afecta también sobre todo al Gravity Core Tenemos el Man Bazooka Que es una pasada también de objetos Ya lo veréis después Y creo que ya Creo que no hay ningún objeto más con crafteo Ah si es cierto La cama La Star Bed Que se hace con una cama Y tres Gravity Wall Creo que de momento Ya no hay nada más con crafteo Ya que el resto pues es un objeto de decoración Que podremos nosotros poner a nuestro antojo Y por ejemplo las flores Las flores Los saplings Las hierbas y demás Pues se pueden poner Tanto en la tierra Como Bueno en la tierra Cuando le demos con la azada En todas las direcciones Como veis es una pasada También salen los árboles incluso Y Dios mío Es una maravilla Es algo que está bastante chulo También saldrá este árbol seguramente Si yo me pusiera Un poco de polvo de hueso Y vais a ver que Estando en la dirección que esté Porque realmente Esto está de lado Pues el árbol sale El árbol sale Incluso este Si no tuviera esto Pues también Saldría ¿No? Bueno como veis Antes de que empiece a llover Voy a quitarlo Perfecto Ya Ya puede dejar de llover Ahí tenemos el otro objeto Que os había enseñado antes Que era el Man bazooka Que lo que nos va a hacer Es lanzarnos Después Tenemos Bueno la cama Va a servir como cualquier cama normal Realmente he estado pensando Digo Oye se podrá poner en todas direcciones Esta cama Ya que tiene su estrellita Y demás Pues no Solo se puede poner hacia arriba Cosa que me parece muy extraña Igual es un error de esta versión Debería ser hacia todos los lados Creo Después tenemos esto Que ya os lo he enseñado antes Que tiene un pequeño menú Cuando le damos al clic derecho En el menú Bueno pues Lo que podemos hacer Es poner una cierta gravedad Una cierta Un cierto radio De lo que va a ser el planeta O lo que Bueno lo que vayamos a designar Y después Podemos designar Si la gravedad Va a ser esférica Va a ser Bueno En forma de cubo Va a ser Es como un cilindro O algo así Y Ya Hasta aquí Esfera ¿No? Sería cilindro en X Cilindro en Y Cilindro en Z Y esfera de nuevo Así que también podemos Terraformar Bueno pues un planeta Con los objetos Que nosotros pongamos Aquí ¿No? No voy a hacer la prueba todavía Voy a intentar Hacer el gameplay primero Porque no quiero cargarme Todo esto Y después cuando Haya hecho Este pequeño gameplay Que tengo preparado Pues Ya la liamos un poco ¿No? Ya decir que el gameplay Que tengo Que voy a Voy a desgastar la palabra Gameplay y tanto decirla Pues es un mapa Que crearon Específicamente Para este mod Hace ya un tiempo Ahora os enseñaré también Lo que es El canal de Youtube Del creador El Twitter y demás Y bueno pues Aquí tenéis El bloque De Inner Star Core Aquí tenéis El Outer Star Core Y los objetos Que serían Pues estos ¿No? El Solar Wind Farm Como ya digo Se le puede dar Clic derecho Pero no sé Para qué va a servir El Gravity Controller Para lo que va a servir Es para no anular Sino dar la vuelta ¿No? Es como si tenemos Una gravedad positiva Lo que vamos a conseguir Es una gravedad negativa Y viceversa ¿No? Si por ejemplo Tenemos un planeta Que nos atrae Pues al darle Al Gravity Controller Lo que va a hacer Lo que va a hacer Este planeta Es lo contrario Es expulsarnos De la gravedad De su radio ¿No? Y después tenemos El Star Controller Que está bastante Suelo también Porque cuando Lo utilizamos Por ejemplo Con Bueno en este caso No hace nada Porque no No lo he utilizado Con esto Y una vez que haya Dado clic derecho Al Bueno al Gravity Core Pues sí que podré Utilizarlo Fuera del Gravity Core Como si estuviera dentro Del Gravity Core ¿No? Entonces desde aquí Desde el Star Controller Puedo editar Todas las propiedades De este Gravity Core Y bueno pues Hacer lo que realmente Me dé la gana ¿No? Dentro también De las posibilidades De esto Así que bueno Yo creo que más o menos Lo he explicado todo Menos este objeto Que es el Mamba Azuka Que está aquí arriba Y lo que va a hacer Es justamente esto Enviarnos En una medusa No sé si me habéis dado cuenta Os daréis cuenta A lo largo del gameplay Porque vamos a lanzarnos Unas cuantas veces Y bueno pues En este caso He acabado en este planeta Aquí que pone Si puedes poner aquí Vete al botón Hacia abajo ¿No? Bueno Estás en la parte de arriba Congratulation Felicidades Bueno Tengo que ir A la parte contraria Vamos a irnos Para acá Y bueno Como veis Se va cambiando La gravedad Automáticamente Es una pasada Chicos Incluso Si yo intentara saltar Voy a intentar saltar Bueno vais a ver Como la gravedad Al final se da la vuelta Y me vuelvo otra vez A enviar Aquí Bueno voy a bajar Un poco la música Que está bastante alta Perdón Y bueno es más La voy a quitar Voy a quitar la música Voy a poner el sonido Al 20% Que también debe estar Bastante alto Y Y vamos a la parte de arriba La parte de arriba ¿Dónde está? No Aquí no es Es justamente Aquí Perfecto Ahora sí Voy a ponerme en primera persona Porque si no es muy liante Y sobre todo los controles Aunque vosotros lo veáis mejor Los controles son Bueno pues Asquerosos ¿No? Aquí tenemos un libro Con información Y un extra control Los cuatro son iguales Así que solo voy a coger uno Y Información Bueno Estoy muy cansado Para poner Muchos signos Para ser serios Estás en la parte De Abajo ¿No? Pulsar F3 Y saltar Si no te lo crees Bueno esto es lo mismo Que os había enseñado yo antes Bueno bienvenidos A Gravity Esto es un mapa de parkour Basado en el Gravity En el mod Gravity ¿No? Y Bueno Estás en una estrella Y necesitas Hacer un camino Para A través de la galaxia Para salvar a la princesa Peach No Esto es broma ¿Vale? Esto es Sí Esto es broma Necesitas hacer Tu camino Para Para conseguir Tu Tu patata estrella O algo así Realmente Debería haber venido Con una mejor historia Para este mod La verdad es que sí Y Vale Vale esto es un mapa de parkour Modeado En la página 4 Podrás encontrar detalles Sobre lo que tienes que hacer Y Bueno pues ya está Tienes que entender Lo que vas a hacer Y demás ¿No? Sumario Esta es una estrella En el cofre En el cofre Hay 4 star controller Esos controlan Lo que Bueno lo que hace la estrella Y Dale clic derecho Para abrir el menú ¿No? Puedes Prestar atención A lo que Hace Esto Y Indica como De lejos Puede ir En la estrella Mientras Bueno Mientras va saltando Y demás ¿No? Ajústalo Ese número Por debajo De 20 Para una sorpresa Necesitarás cambiar El número En ciertas estrellas Para conseguir tu meta ¿No? En cada estrella Vas a encontrar Un spawn point Habrá que usarlo Y no son responsables Si no lo pulsamos Y demás ¿No? Puedes encontrar Las reglas Y otra información En la página 7 Reglas No hacer trampas O sea Ahora me quitaré También el game mode 1 Todo es posible Eso Bueno Eso está más que visto Bueno Lo vais a ver Lo vais a ver vosotros Que es lo que puede Pasar Peligro Hay pulpos Se sabe Por favor No Bueno No os culpéis Por cualquier problema Y diviértete Sigue leyendo Otra información Estaba usando este mapa Para Bueno Si estaba usando este mapa Para un vídeo de Youtube Por favor Deja mi canal En la descripción Lo haré Y bueno Podéis verlo aquí también Si queréis Ir metiéndonos Mientras No Después Después cuando veáis Como hago el mapa Y pues ya Diviértete ¿No? Vamos a empezar ya Y ahora Que ya hemos terminado Con todo esto Vamos a bajar Esto por debajo De 20 Me había dicho Y voy a ponerlo En 15 Por ejemplo A ver que ocurre No sé No ocurre nada No hay nada Extraño aquí Creo A ver Ey Dios mío Que salto he metido Habrá que meterse aquí Creo Si no me equivoco Este botón No sé para qué es No sé si esto Hacía algo O no Pero bueno Vamos a meternos En esta zona Y vamos a saltar Al siguiente planeta Oh Dios mío Vale Aquí lo tenemos Estamos Oh no No Vale Bien 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 De aquí como vais a ver Estoy demasiado lejos Del planeta Del que he venido Que si no recuerdo mal Es aquel Y ya no puedo controlar Bueno El gravity core De aquel planeta Ni tampoco el de aquí Porque este Está Bueno Está unido Al gravity core Del otro lado ¿No? Así que Habrá que venirse Hacia acá Que hay otro cofre Con otro gravity core Para mí Y este De momento Me lo voy a guardar Aquí Para recordar Que es el primero Bueno Pon la Gravedad El radio de gravedad Más bajo Más o menos En 15 ¿No? Voy a ponerme Esto aquí Voy a bajar La gravedad A 15 Que está en 40 Y Vale Perfecto Ahora sí Voy a pulsar Esto No No Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío No 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 Pero si solo He pulsado el botón ¿Por qué me matas? Bueno Debería Haberme quitado El game mode Que no me lo he quitado Pero bueno Tampoco ha sido necesario Hasta ahora Así que Game mode 0 Uy Game mode 0 No 0V Perfecto Ahora ya sí Vamos a intentar Terminar el parkour Este como veis Mientras estoy en la Placa esta Pues se anula La gravedad Del planeta Es decir Si yo Por ejemplo Saltara hacia allá Aparte de matarme Como veis Se ha vuelto otra vez A Coger la gravedad Del planeta Pero para ello Tengo que alejarme De esa placa Que yo estaba pisando Así que Voy a pisar la placa Como veis Me pone una gravedad Que será acorde Al sitio Hacia donde esté mirando La placa Por ejemplo Ahora está en vertical Así que yo estaré En vertical Voy a saltar para acá Como veis Se anula la gravedad Y vuelvo aquí Ahora vuelvo a hacer lo mismo Y estoy perdido A ver A ver A ver Ahora Sí Vale Perfecto Ahora hago así Bien Bueno Más o menos Más o menos Ahora sí Hay que ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Es que es un lío Es un poco lío Esto A ver Dios mío No Ahora sí Perfecto O no Sí o no Vale Bien 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora habrá que colarse Aquí en esta parte Perfecto Bien 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 Ahora habrá que salir corriendo Antes de que esto Te Te vuelque A ver Vamos a ver cómo lo hacemos Así Perfecto Vale Ahora sí Así Y hay que hacerlo corriendo Porque si no la gravedad vuelve a cambiar A ver Bien Ahora aquí Y Vale Si lo hacemos bien Lo conseguimos ¿Vale? A ver A ver Oh Bien Perfecto Estoy en el siguiente planeta Esto me parece Muchísimo Es lo que he leído Que parece muchísimo al Al Mario Galaxy Está bastante chulo El sistema este Para ir cambiando De planeta en planeta ¿No? Está muy guay Ahora este Me lo guardo Perfecto Este sería el segundo Me cojo otro más Y tengo que ponerlo En Diez O por debajo de diez Voy a dejarlo en diez Y Vale Así perfecto Esto lo piso Es que este Creo que estaba bugueado Pero bueno Lo voy a pisar de todas formas Espero no caerme Porque si me caigo Seguramente voy a tener que hacer un corte Y irme para acá volando Pero bueno Hardcore parkour Bueno Vamos a irnos para acá Perfecto Ahora aquí Esto es Bastante difícil Este me ha costado bastante Porque antes de Bueno Antes de grabarlo Pues obviamente es una prueba Para ver si Merecía la pena hacerlo O no Y este salto es Bueno Uno de los que Más complicado era Pero le he cogido el truco O entre comillas Le he cogido el truco Hay que correr Y salir corriendo Y saltar de aquí Aquí directamente Si no No te lo haces A ver No 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 he saltado No he saltado Dios mío Bueno pues nada Vamos a morir Y esperamos un poco Y volvemos a intentarlo Ahora como habéis visto Pues He vuelto Ah no No he vuelto No estaba bugueado Bien No estaba bugueado Perfecto Pues nada Pues hacérselo A ver De aquí A aquí Guay Ahora de aquí para acá Esperamos a girarnos Ahora saltamos de aquí Y ahora hay que hacérselo Sí o sí A ver Perfecto 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 Bien 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 Qué bueno soy Dios mío Cómo puedo ser tan bueno A ver Ahora de aquí Hasta aquí Perfecto Y nos lanzamos al siguiente planeta Bien Creo que solo han necesitado Dos intentos Para hacérmelo Piso aquí Perfecto Y aquí me dice Probablemente ya sabes Lo que tienes que hacer ahora Así que Este me lo pongo aquí Este me lo dejo acá Y modificamos esto Yo creo que en 20 No estaría mal Bueno lo voy a dejar en 15 Venga A ver Esto es rainbow Vale Esto bueno pues es otra prueba Las pruebas la verdad es que son Muy facilitas Yo me esperaba Que me lo fueran a poner Un poquito más difícil Aunque de todas formas Está muy Muy chulo Como veis El sol lo tengo justamente Aquí Es que no sé Estoy en vertical Si estoy en vertical esta vez Hay que mirar un poco Para donde estás Porque si te equivocas Tienes que saber para donde vas a caer A ver Bien Yo lo que hago El truco que hago Para cambiar de dirección Aquí en esta parte Es ir agachado Y acercarme todo lo que pueda Al borde Así Bueno Entre comillas lo consigo ¿No? Ahora estoy Vale si Estoy en horizontal No me voy a caer Bien Bien Y solamente Tengo que darle Clic derecho Para lanzarme Al siguiente planeta Creo que solo me queda este Aparte Pues si Este y otro más Creo Si Va a ser que si ¿No? Y aquí tenemos Otro controlador Este lo dejo aquí Me pongo este En el inventario Me lo voy a bajar A 15 Y No puedo ver Bueno No importa Invisible ¿No? Algo así De aquí salto Acá Perfecto Como nos caigamos La cagamos Muchísimo chicos Así que Hay que tener Muchísimo cuidado Con esto Y No 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 Dios Bueno Pues nada Vamos a morir Volvemos otra vez Y ya No hay ningún problema Con esto ¿No? La cosa es ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Estoy en el principio No Este estaba bugueado Este sí estaba bugueado Así que Voy a tener que ponerme Game Mode 1 Y buscar El planeta Al que debería ir Bueno En el que debería estar Yo en este momento ¿No? Este ya me lo he hecho Sí Este me lo he hecho De aquí Me enviaría Hacia allá Vamos a venir ya Por aquí Para que me mande directamente Porque ahora mismo No se me está cargando Y A ver Ahora de aquí Era hacia Aquí Y Creo que era aquí Creo que era aquí Sí, era aquí Era aquí, perfecto Así que Game Mode 0 Ya no hacemos más trampas Bueno Realmente trampas no Porque estaba bugueado el mapa O sea que No es Problema mío, ¿no? A ver De aquí a aquí Segundo intento Vamos a intentarlo Bien Ahora de aquí a aquí Vamos a girarnos Gírate Perfecto De aquí a aquí De aquí a aquí Y Nos lanzamos Bien ¿A dónde voy? Vale Otro planeta Dejado en la mano de Dios Vamos a ver Dónde estamos ahora Esto me lo pongo aquí Esto me lo pongo aquí Ya son Esta es la sexta fase ya Y No sé si me falta alguna más Bueno Estamos en 20 Creo que ahora Me lo voy a aumentar Voy a dejarlo No sé En 40 A ver qué ocurre Esto me va a dar lentitud O sea Podría saltármelo Pero no me lo voy a saltar Vamos a conseguir lentitud Venga A ver De aquí a aquí Perfecto De aquí a aquí Otro saltito más Uy Dios mío Como le va cagando ahí A ver De aquí a acá Perfecto Ahora gírate Bien De aquí a aquí Y nos lanzamos Este ha sido muy facilito Y nos falta solo este Si no me equivoco ya Ya llevo diciendo un rato No este es el último Este es el último No Todavía no ha sido Las ganas que tengo yo Que se termine Y Está en cero todo Bueno Pues me voy a poner Un 20 Y un 30 Da igual Lo que sea Vamos con placa Esto me va a quitar La lentitud Menos mal Y ahora De aquí a aquí De aquí a aquí Corre 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 Bien Me lo he hecho A la carrera Perfecto A ver Ahora De aquí Hasta Aquí Bien Ahora Falta solo este No 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 Hay que darle Hay que darle Hay que volver a darle A ver Uy dios Uy dios Uy dios Uy dios Uy dios Me parece que esto es demasiado Esto es demasiado Bájate 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 Así Así sí A ver Ahora sí No No tengo que darle Tengo que darle Tengo que darle Otra vez No Menos mal Que no me hago daño A ver Otro intento Bien No No bien No bien No bien No me deja cogerlo A ver Solo hay que tener un poquito de puntería Solo un poco de puntería No 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 tengo puntería ninguna A ver Venga Otro disparo más Dale 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 Bien 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 Me lo hice Perfecto Estoy en el último planeta Este es el último planeta El planeta de agradecimiento Y bueno Pues aquí están los creadores Sería Ebear Bidolfour Bucky Simon Y Katinkid Bueno Aquí tenemos un pequeño Libito Para finalizar Aquí tenemos el gravity controller Que ya había enseñado antes Que para Para que servía ¿No? Que cuando le damos Pues Se anula la gravedad Me envía fuera Y espero No morirme ahora Vale Menos mal Que aquí no te mueres Tío En esta hierba Y bueno Pues ¿Qué más nos queda? Pues esto Que no lo vamos a utilizar Para nada Y El ending Unpresent Gracias por jugar Si has disfrutado Si te dé libre De dejarme Bueno De dejarme conocer En los foros Decírselo los foros ¿No? Y suscríbete Y suscríbete a mi En Youtube Bueno aquí tenéis El canal de Youtube De nuevo Y Te he dejado un regalo Usa los controllers Y rompe Dentro de la estrella Puedes volar Alrededor de la estrella Si Saltas Mmm Vamos a ver Vamos a ver Vamos a romper esto Aquí tenemos Un regalito Vale Esto sería Ah Esto sería el núcleo Que chulo ¿No? Que cosa más chula Mira Mirad que guay Que cosa más Que guay tío Que guay Hostia Esto no para nunca Vale Ahora si Que chulada Es un mapa super chulo Es un mod super chulo chicos Así que nada Espero que os haya gustado Si así pulsar like y favoritos Ya sabéis Os dejo en la descripción del vídeo Tanto el link Para descargaros el mod Que es una página japonesa Simplemente buscad El que pone New West Que es el más nuevo Y descargar O traducirlo Con el traductor de Google Y ya Y También os dejaré El link del mapa Con El canal De Youtube Del creador Así que Bueno Esto es todo chicos Como ya digo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego Brrrrrr ¡Suscríbete!